Un saludito, hola. Hola mi gente, por aquí estamos en casa de doña Irma, vamos a compartir alguna de sus recetas y hoy tenemos una receta para compartir con ustedes y vean cómo se hace y demás, que es una receta así casera nuestra. Acá en Puerto Rico y en muchos países como Costa Rica, Panamá y demás, pues somos amantes del arroz. México es más amante de la tortilla, aunque también comen arroz, pero en los países así que somos bien arroceros, pues sabemos que nada engorda como el arroz, así que a la hora de uno adelgazar, controlar la diabetes y demás, pues hay que tener un poquitito de cuidado con el arroz. Entonces se nos ha ocurrido hacer el arroz hecho de coliflor, es una imitación de arroz. La verdad es que queda tan y tan bien que a uno le parece que está comiendo arroz, porque sabe, está parecido. Se engaña el cuerpo. Se engaña el cuerpo, entonces hoy tenemos una receta de huevos fritos montados sobre arroz de coliflor. Acá en Puerto Rico le decimos a eso. Huevos montados a caballo. Sí. Acá le decimos. Eso es bien típico en Puerto Rico. Correcto. Huevos montados a caballo. Se prepara una buena montaña de arroz, arroz blanco. Un cerro. Un cerro. Se fríen dos huevos, se le ponen arriba y todo eso se pica y se come. Eso es espectacularmente sabroso. El problema único es que el arroz, es un alimento tipo E, es de los que engordan, es de los que son enemigos del control de la diabetes y entonces nos descontrola todo. Así que entonces ahí vino el invento del arroz de coliflor, que es lo que le vamos a explicar hoy. Así que vamos a estar haciendo los huevos fritos montados sobre arroz de coliflor. Es una maravilla. Vamos a ver. Una maravilla. Ok. Vamos a empezar por explicarles los ingredientes. Por ahí va a aparecer la receta. Empezamos con el ingrediente principal es coliflor. El coliflor, de hecho, la parte que se usa del coliflor es la flor. Importante. Es la flor. Solamente la flor. No tanto el tallo, sino la flor, porque es la parte que… Que se convierte en el arroz. Que se convierte en el arroz. Así que empezamos por el coliflor. Ahora, de ese coliflor pues vamos a estar usando, para una porción de una persona, vamos a estar usando tres cuartos de taza. Aquí tiene una taza, tres cuartos de taza. Tres cuartos de taza es lo mismo que decir doscientos mililitros. Es lo mismo que decir seis onzas. Tres cuartos de taza. Claro, esto ya después de que se ha picado la flor del coliflor, se ha picado y se ha medido y se pica en una licuadora. Que ella mismito, doña Ima, le va a dar una demostración de cómo ella lo hace. Ella es experta picadita. Ese cuarto de cebolla picadita la vamos a poner a sofreír ya mismo, la vamos a poner a sofreír en la grasa que quedó después de freír la tocineta o el tocino. Ahí tiene el sabor de la tocineta, pero también entonces se puede sofreír ahí para prepararlo para el arroz de coliflor. Vamos a freír primero cinco piezas, cinco lonjas de tocineta o de tocino. Dos de ellas se van a triturar porque estas se van a mezclar dentro del arroz trituradas y tres de ellas se dejan completas para acompañar el plato del arroz de coliflor con sus huevos montados a caballo arriba. Entonces ahora también hay que saber que vamos a estar utilizando un cuarto de cucharadita, un cuarto de cucharadita, aquí está la medida, un cuarto de cucharadita de sal para darle gusto. Entonces vamos aquí a que doña Ima nos explique bien el procedimiento como tal. Primero se fríen las tocinetas, ¿verdad? Sí, exacto. Las tocinas se pueden poner a freír o las fríen un momentito porque no se te quemen. Pero esto es lo que hay que saberlo hacer, yo no tenía idea, pero esta es la flor de la coliflor. La flor de la coliflor. Y esta flor se pone en el blender, como decimos en español. La licuadora, aquí no hablamos español, en la licuadora. Sí, ella le va a enseñar cuál es el truco. Aquí está la licuadora, se echa un poquito de esto. Es para que vean cómo es que lo corta para que quede como arroz. Cómo se convierte en arroz. Cómo se convierte en arroz. Ya, eso es arroz ahí. Esto es arroz. Ok, lo enseñamos aquí. Mira a ver si se puede ver. Vamos a ver si se ve aquí. A ver si hay que darle dos o tres veces. Ok. Echar dos o tres poquitos y sacarlo y volverlo a poner. Exactamente. Uno le sigue dando, se le sigue dando hasta que se parece lo más parecido al tamaño del arroz. Lo más parecido al arroz. Exactamente. Y eso se logra fácil. Se logra facilísimo. Sí, fácil. Sí. Ok. Pues ya sabemos cómo es que lo cortas, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Entonces, como ya teníamos, ya habíamos frito las tocinetas, los tocinos, ¿verdad? Preservamos la grasa. La grasa de la tocineta es lo que vamos a usar ahora nosotros para freír. Para freír. Pero ahí vamos, lo primero que vamos a echar en esa grasita cuando se caliente ahora es que vamos a echar la cebolla. La cebolla. Primero se sofríe la cebolla ahí. Vamos, vamos a... Se calienta la sartén. Se calienta la sartén. Se sofríe la cebolla. Ajá. Y después vamos a lo otro. Y después vamos a lo otro. Ok, vamos aquí. Ok, entonces. Ok. Bueno, aquí estamos. La cebolla. Vamos a ver que caliente. Está un poquito frío. Pero vamos a empezar a echarlo por aquí. Ok. Por aquí. Ok. Ok. Bueno. Entonces el tema aquí es sofreír la cebolla. Un poco. Un poco. Y esto se va a mezclar con el arroz de coliflor. Y eso es lo que le da gusto. Y eso es lo que le da gusto. Y eso es lo que le da gusto. Es solamente arroz de coliflor, cebolla y un poquito de sal. Y la tocineta. Ah, y la tocineta triturada. Exacto. Entonces ahí lo hace ahí, pero así, pero perfecto. Sí. Vamos a ver aquí. Por aquí viene. Ya. Ya está calentando. Ok. Si quieres la puedes presentar ahí, ¿no? Está bien. Para que la vean. Ellos la ven ahí. Sí. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Y ahora. Echamos el arroz. Vamos a echarle la coliflor que ya fue picada en forma de arroz. Y aquí lo hacemos parejito. Ok. Ok. Parejito. Aquí está. Ok. Bien. Entonces aquí es mezclarlo, ¿no? Mezclar un poquito. Mezclarlo. No se puede cocinar demasiado porque se necesita que el coliflor. Que tenga la textura. Que tenga la textura. Que no se ablande demasiado. Que no se ablande demasiado ya. Entonces ya no parece arroz. Sí. Necesitamos que parezca arroz. Necesitamos engañarnos. Sí. Pensar que es arroz. Exacto. Engañarnos nosotros mismos. Para eso tenemos que calentarlo, pero no podemos cocinarlo. Ya se le puede echar el arroz porque así lo siguen moviendo. Ok. Y el arroz se sigue. Ok. Ya está aquí. Estamos aquí mezcladito. Ok. Bien. Esto toma bien poco tiempo. Bien poco tiempo. Es rapidísimo, ¿no? Porque es un poquito de calor que se le da al coliflor. Sí. Y enseguida ya está listo, ¿no? Sí. Básicamente parece arroz y sabe arroz, pero no es arroz. Ok. Pero sabe bueno. Entonces ahora sería ¿qué? ¿La sal? La sal. La sal. Ok. Ok. Y esto es un cuarto de cucharadita de sal, ¿no? Cuarto de cucharadita. Ok. Vamos a ver por aquí. Por el otro lado. Por el otro lado. Ok. Ajá. Vamos con un cuarto de cucharadita. Ajá. Déjame ver aquí. Ok. 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 No, pero puedes meter adentro. Déjame ver. ¿La voy a meter adentro? Sí. Ah, mira para allá. Sí. Aquí está. Un poquito más. Aquí. Un poquitito más. Ok. Vamos a sacar de aquí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Un cuarto de cucharadita. Ok. Y esto lo regamos. Así. Arribita del arroz de coliflor. Ok. Acá huele bien, ¿sabes? Sí. Ok. Y ahora. Que tiene el gusto de la tocineta. Ah, claro. Es que es la grasa de la tocineta. El tocino. Es la grasa de la tocineta que está trabajando ahí ayudándolo seguro. Ese es el ingrediente secreto. El sabor secreto. Ok. Bueno, ya está casi ahí. Ahora lo que nos falta es de las cinco, de las cinco, de las cinco piezas que se hicieron de tocino, de tocineta, tomamos dos, que las trituramos. Y estas las vamos a echar. Las vamos a regar en el arroz de coliflor. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Huele bien. Huele bien calentando ya. Sí. Ok. Entonces vamos a ir calentando a la parte de atrás para poder estar listos para los huevos. Ok. Entonces aquí ahora, ¿qué tenemos aquí ahora? Tenemos la coliflor picadita, como si fuera arroz, la cebolla, con la grasa de la tocineta, con la tocineta crujiente. Ya está listo. Ya está listo. Esto está listo. De hecho, esto ya no necesita mucho más. Por eso es que es un plato que se hace rápido, rapidísimo. Sí, porque no se cocine demasiado. Ok. No queremos que se cocine demasiado, porque si se cocine demasiado, pierde la gracia. Pierde la gracia. Y ya no se parece al arroz. Ok. Ok. Lo voy a remover del fuego. Y ahora, mira, vamos a aprovechar esta que está aquí mismo. Ok. Aquí vamos a freír los huevos. Entonces, rear, ok, right, ok. Ajá. Front, aquí. Este a la parte, ok. Entonces, este que está aquí, ahí. Tiene que estar bien calientito. Tiene que estar bien calientito para echar a freír los huevos. Por aquí tengo un par de huevos bonitos. Estos huevos son de las gallinas de Jorge. Jorge tiene gallinas en su casa y nos trae unos huevitos que son unos huevitos de gallinas contentas. Especiales. 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 Sí, especiales. Se ven distintos y se sienten distintos también. Ok. Estamos esperando que dé una calentadita aquí para entonces freírlos, ok. Para freírlos. Pero ya, básicamente, el arroz está. El arroz está. El arroz está. Lo dejamos ahí para que no se enfríe. El arroz está completamente bien. ¿Señó el arroz ahí? Sí, mira, mira, ve. Aquí está. Ya eso está, ya. Eso está, ya. Ya eso está. Es así el arroz de coliflor con su cebolla, con su grasa de tocino, tocineta y con su tocineta crujiente, triturada, que se le mezcló, ¿no? Ya. Esto ya, esto es, esto es limitación perfecta del arroz. Sí. Así es. El arroz mejorado. Así es. El arroz, amigo de los diabéticos, el arroz que no engorda, el arroz de coliflor. Es maravilloso porque se puede hacer en tantas formas la coliflor, el arroz chino, arroz mexicano, todo, todo. Y sale que engaña a cualquiera. Engaña a cualquiera, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué tú crees? Ya estamos listos. Vamos a chequear. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí. Sí, ya están. Ahí vamos. Ok. Bueno, ahí estamos fríendo. Un poquitito de que frían. Ok. Sí. El amarillito de esos huevos no es un efecto especial. No, 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 eso no tiene colorante. Es que son así. Son huevos de gallinas felices. Ok. Bueno, aquí estamos fríendo los huevos que van a ir ahora montados a caballo arriba del arroz de coliflor con tocino, tocineta y cebolla. Y ese arroz de coliflor pues se hizo en la grasa que soltó el tocino, la tocineta, que obviamente le da un sabor así excepcional. Así es. Lo que pasa es que este plato es completamente bajo en carbohidratos. Este plato un diabético se lo come y casi no va a notar diferencias en los niveles de glucosa. Este plato, una persona que... ¿Es una proteína o no? Proteína y vegetal. Porque el coliflor es un vegetal y es un vegetal de esos que son alimentos tipo A, de los que adelgazan. Así que ahí no hay pérdida para nadie. Entonces uno se puede dar el gustazo de sus huevos montados a caballo, como decimos en Puerto Rico. Ahora vamos primero a preparar el plato con el arroz. Voy a echar el arroz primero, el arroz de coliflor. Voy a prepararlo aquí. Prepararlo para recibir sus huevos montados a caballo. Ok. ¡Mmm! ¡Está lindo! ¡Wow! Bueno, estamos listos. Ok. Ya porque se te queman el huevo. Ok. Ahora, y ahora, simple y sencillamente, los ponemos huevos montados a caballo sobre arroz de coliflor. ¡Ahora va la tocineta! Y para decorar, le ponemos sus tres piezas de tocino o tocineta. ¡Mira para allá qué plato! Y ahí lo tienen. Y es un plato completamente bajo en carbohidrato. Y atractivo al paladar. Da la sensación de que se está comiendo todo esto con arroz. ¡Riquísimo! Y no le va a afectar ni la cintura, ni la salud, ni la diabetes. Este, nada. Y esto pues... Es riquísimo, es riquísimo. Exactamente. Este yo me lo voy a comer hoy. Sí, seguro. Está bien, ok. Y esto se lo recomendamos, pues. Porque la verdad, siempre triunfa. Nos vemos. Este muchachito loco con esto.